Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. ¡Comenzamos! Capítulo 3. El cuate Chagala de Santiago Tuxtla. Entre los hombres de conocimiento del estado de Veracruz, sobresale uno que me parece poseer las cualidades de un verdadero chamán. Me refiero al cuate Chagala, quien reside y trabaja en la población de Santiago Tuxtla, localizada aproximadamente a dos horas del puerto de Veracruz. Había oído acerca del cuate Chagala muchas y positivas referencias y decidí ir a visitarlo, con el objeto de conocerlo y entrevistarlo. El siguiente es un relato de mi encuentro con él y de un procedimiento que utilizó conmigo, por lo que puedo mencionar y analizar mi experiencia directa con sus técnicas de curación. Santiago Tuxtla. Santiago Tuxtla es un pintoresco poblado localizado en el estado de Veracruz, limpio, rodeado de una vegetación casi de clima caluroso. El cuate Chagala vive en un extremo del poblado al que se llega después de atravesar el Puente Real, construcción que permite cruzar el río que baña Santiago Tuxtla. Su casa se encuentra en una pequeña vecindad, la que en las tardes se llena de risas de niños que juegan activamente con las pelotas, ruedas y con los animales que abundan en la región. Me encontré a cuatro personas sentadas en una banca esperando la llegada del cuate Chagala y yo ocupé el último lugar de la fila acompañado en mi espera por la visión de los niños jugando y los sonidos de sus risas y gritos. Había pequeños puercos, perros, un perico haciendo equilibrio sobre un alambre, varias señoras lavando ropa, una mujer preparando la comida. De pronto la persona que estaba sentada a mi derecha mostró señales de atención concentrada y al seguir su mirada vía a un hombre de edad madura que se acercó a un pequeño lavadero y utilizando una taza se dedicó a limpiar su dentadura postiza y su boca. Mi vecino me dijo que era el cuate Chagala y yo me sorprendí porque según noticias este hombre tenía 86 años de edad pero representaba no más de 70. Se acercó a nosotros, nos saludó de mano y yo enseguida noté una calidez y una capacidad de contacto humano, tierno y tranquilo. Pasaron las primeras personas a las que el cuate Chagala atendió durante aproximadamente 15 minutos y al salir estas el cuate se me acercó y me dijo que dentro de unos minutos me atendería. Esperé otros 15 minutos y por fin me hicieron pasar. Una limpia con el cuate Chagala. El cuate Chagala me invitó a sentarme en una silla y yo observé asombrado el cuarto en el que me encontraba. Cuatro grandes sirios se hallaban en el piso sobre unas hojas de periódicos. Al fondo de la habitación una estatua de Cristo crucificado rodeada de flores, plantas, adornos de papel y más veladoras adornaban la habitación y le infundían un ambiente mágico y extraño. El cuate Chagala me preguntó por la razón de mi visita y yo le expliqué que estaba realizando una investigación sobre los chamanes en México y que había tenido una experiencia desagradable hacia unos días con un aprendiz que me había invitado a probar un procedimiento indio utilizado para lograr beneficios y curar y curas corporales. Este procedimiento consiste en cavar un agujero en la tierra del tamaño suficiente como para poder acostarse boca arriba en él y después cubrirse completamente con tierra dejando únicamente afuera la cabeza. Le expliqué al cuate Chagala que este indígena me había sometido dos veces a este procedimiento de enterramiento y que a partir de ese momento me había comenzado a sentir mal, sin energía, cansado y además con una serie de problemas aparentemente externos que estaban preocupándome. El cuate Chagala oyó con atención mi relato y enseguida movió la cabeza de un lado a otro diciendo que el procedimiento de enterramiento al que yo había sido sometido había disminuido o bajado mi espíritu y que él iba a devolverme la salud y levantarme el ánimo. Después de decir lo anterior, este chamán ingirió un líquido verde claro hecho con hierbas, me pidió que me quitara la camisa y enseguida escupió todo este líquido sobre mi espalda a la altura de mi columna vertebral. Con un ramo de hierbas extendió el líquido y volvió a escupir a los lados de mi espalda. De nuevo extendió el líquido con su ramo de hierbas repitiendo una y otra vez este procedimiento con mis hombros, con mi cabeza, con mis ojos, con toda mi cara, con mis brazos y por último con las palmas de mis manos. Después de varios minutos prendió un ventilador con el cual empezó a secar el líquido que escurría por todo mi cuerpo y me preguntó que cómo me sentía. Yo tuve que confesar que me sentía magníficamente, que la sensación de opresión que sentía al llegar había desaparecido, que mi ánimo estaba en perfecto nivel y que había claridad en mi mente y profundidad en mi conciencia. El cuate chagala lanzó una expresión de gusto y utilizando un huevo frotó mi cabeza y espalda para después verter el contenido del huevo en un vaso con agua limpia. Le señalé una zona de dolor del lado izquierdo del riñón y como recordando un procedimiento adecuado para estos casos fue a la mesa cerca del crucifijo, sacó una pequeña botella y se acercó a mí y extrayendo el líquido de esta botella lo frotó sobre mi costado izquierdo. Yo empecé a sentir que la zona se calentaba y el dolor renal disminuía hasta desaparecer. El cuate chagala volvió a ingerir su líquido color verde claro, volvió a escupírmelo en la espalda y a frotarlo con sus hierbas. Después de esto empezó a pedir ayuda a Dios diciendo que encomendaba mi espíritu a la custodia divina y que pedía que ésta me protegiera, me ayudara, me quitara problemas y me llenara de luz. Enseguida volvió a preguntarme cómo me sentía y yo le dije que muy bien. El cuate chagala se sentó en una silla y me mostró lo que había hecho con el huevo que previamente había frotado sobre mi cuerpo. Me di cuenta que lo que el cuate chagala había hecho era un procedimiento llamado vista por el chamanismo mexicano. Yo había visto este procedimiento en manos de don Lucio de Morelos, de doña Licha de Puebla y de un considerable número de psicólogos autóctonos, por lo que no me sorprendió que también el cuate chagala lo utilizara. Obviamente el procedimiento de vista que consiste, como ya dije, en frotar un huevo sobre el cuerpo del paciente y después verterlo en un vaso con agua está tan extendido en todo México que muy bien valdría la pena hacer un estudio acerca de su origen, características y detalles diagnósticos. En general, la vista se utiliza para hacer un diagnóstico de la situación psicológica y espiritual del paciente. Dependiendo de la forma de la yema, de las aglutinaciones proteicas de la clara y de las burbujas y su localización, el chamán puede decir qué es lo que su paciente tiene y qué influencias le están afectando. Le pregunté al cuate chagala que veía en mi vista y me describió y explicó el proceso de enterramiento al que yo había sido sometido. Me dijo que según lo que él veía, el procedimiento había provocado una alteración negativa en mi proceso energético, por lo que me recomendaba no repetir jamás la experiencia de un enterramiento. Estuve de acuerdo con él y le prometí no volver a utilizar esta técnica, por lo menos con las personas que me la habían enseñado. Cosmovisión del cuate chagala. Enseguida tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas y de escuchar sus contestaciones. En primer lugar, le pregunté el origen de su capacidad curativa y me dijo que éste se remontaba a su nacimiento. Después me confesó que el único protector y guía al que solicitaba ayuda era Dios, porque consideraba que ningún intermediario tenía el poder y la penetración que el padre. Me habló acerca de la brujería satánica, considerando que sí existe en realidad, pero que él jamás había querido utilizarla o aproximarse a ella. Mezcladas con estas observaciones acerca de su visión de la divinidad y del origen de sus poderes curativos, el cuate chagala continuamente me preguntaba cómo me sentía y me manifestaba su preocupación porque yo nunca más volviera a ver al indígena que me había enterrado y por mi estado de salud. Yo sentía en cada una de sus observaciones una genuina preocupación y un cuidado sincero por mi estado, el que le agradecí abiertamente. El aprendiz del cuate chagala. Todo el tiempo junto a él y ayudándolo había un niño de aproximadamente 10 años, solicito y atento, el que seguía las instrucciones del cuate chagala y claramente parecía haber decidido dedicar su energía a aprender lo que su maestro podía enseñarle. Este muchacho me dio la impresión de que estaba preparándose para suceder a su mayor en el trabajo de curación. Con ayuda de este muchacho me pude llevar dos botellas llenas de líquido color verde que el cuate chagala me recomendó usar continuamente para mi propio beneficio. Le pedí al cuate chagala la posibilidad de volver a verlo y observar su trabajo con otros pacientes a lo que accedió. Nos despedimos con mucha ternura quedando de vernos el día siguiente a la una de la tarde. Efectos primarios del procedimiento. De limpia del cuate chagala. Salí de la casa del cuate chagala sintiéndome verdaderamente renacido, con optimismo y asombro por la capacidad que había mostrado este chamán de curar y aliviar mis dolencias y el estado depresivo con el que había llegado a verlo. En la noche tuve la oportunidad de conocer a don Fernando Bustamante, director del museo tuxteco y experto en la cultura olmeca y la historia de Santiago Tuxtla. Don Fernando me habló extensamente acerca de las actividades del cuate chagala. Me dijo que su verdadero nombre era Juan Chagala y que le llamaban cuate porque era gemelo. Me confirmó que el niño que trabajaba con el cuate había sido escogido como sucesor y era su nieto. El cuate chagala había tenido un hijo, el que había fallecido de cirrosis hepática, desahuciado por la ciencia médica, la que lo había considerado como caso sin esperanza. Este hijo había sobrevivido milagrosamente un año después del desahuciamiento gracias a los procedimientos herbolarios que el cuate chagala utilizó con él para mantenerlo vivo durante este periodo. Algunas anécdotas de las capacidades predictivas del cuate chagala incluyen casos como el de una familia que extravió a su pequeño hijo de dos años en un mercado de la Ciudad de México y que desesperados vinieron a pedirle ayuda a don Juan Chagala quien visualizó la situación del infante y les dijo que aparecería en ocho días más en el mismo mercado. Según don Fernando Bustamante a los ocho días precisos el niño apareció tal y como el cuate había predicho. Esta hazaña adivinatoria y de evidencia resulta muy interesante y habla acerca de poder psíquico de don Juan Chagala. Una de las características que don Fernando Bustamante considera más importantes en el trabajo de don Juan Chagala es su bondad y altruismo así como su desinterés económico. Me dijo don Fernando que desde que lo conoce el cuate chagala siempre se ha mostrado bondadoso, cálido y humano con sus pacientes y amigos. De acuerdo con este mismo informante don Juan Chagala es uno de los casos extraordinarios en los que una persona antepone el interés personal, la comodidad e inclusive la seguridad personal a la de sus pacientes. Segunda visita. Me encontré a don Juan Chagala haciendo vino medicinal con la ayuda de un señor que agitaba un líquido oscuro dentro de una cubeta, mientras el chamán probaba la infusión y hacía críticas de su sabor diciendo que le faltaba azúcar o que necesitaba un poco más de hierbas. El cuate me saludó y me dijo que estaba fabricando una medicina que era excelente para restaurar la vitalidad y que se preparaba hirviendo un conjunto de hierbas el primer viernes de marzo de cada año. La actividad del cuate chagala era intensa y en una de sus visitas al altar le pregunté al ayudante el porqué de la fecha tan estricta. Me dijo que las medicinas preparadas el primer viernes de marzo eran muy poderosas porque esas fechas eran propicias para la curación. No pregunté más, solamente observé la actividad del cuate chagala, la que me pareció encantadoramente inocente. Encantadora porque parecía estar totalmente concentrado en el presente y en lo que hacía sin un instante de distracción. Comprendí que de alguna manera esa era la vivencia cotidiana de este chamán y me pareció extraordinario ver a un ser humano viviendo tan totalmente imbuido en el presente. Capítulo 3. El cuate chagala de Santiago Tuxtla. Entre los hombres de conocimiento del estado de Veracruz sobresale uno que me parece poseer las cualidades de un verdadero chamán. Me refiero al cuate chagala quien reside y trabaja en la población de Santiago Tuxtla, localizada aproximadamente a dos horas del puerto de Veracruz. Había oído acerca del cuate chagala muchas y positivas referencias y decidí ir a visitarlo con el objeto de conocerlo y entrevistarlo. El siguiente es un relato de mi encuentro con él y de un procedimiento que utilizó conmigo, por lo que puedo mencionar y analizar mi experiencia directa con sus técnicas de curación. Santiago Tuxtla. Santiago Tuxtla es un pintoresco poblado localizado en el estado de Veracruz, limpio, rodeado de una vegetación casi de clima caluroso. El cuate chagala vive en un extremo del poblado al que se llega después de atravesar el puente real, construcción que permite cruzar el río que baña Santiago Tuxtla. Su casa se encuentra en una pequeña vecindad, la que en las tardes se llena de risas de niños que juegan activamente con las pelotas, ruedas y con los animales que abundan en la región. Me encontré a cuatro personas sentadas en una banca esperando la llegada del cuate chagala y yo ocupé el último lugar de la fila acompañado en mi espera por la visión de los niños jugando y los sonidos de sus risas y gritos. Había pequeños puercos, perros, un perico haciendo equilibrio sobre un alambre, varias señoras lavando ropa, una mujer preparando la comida. De pronto la persona que estaba sentada a mi derecha mostró señales de atención concentrada y al seguir su mirada vi a un hombre de edad madura que se acercó a un pequeño lavadero y utilizando una taza se dedicó a limpiar su dentadura postiza y su boca. Mi vecino me dijo que era el cuate chagala y yo me sorprendí porque según noticias este hombre tenía 86 años de edad pero representaba no más de 70. Se acercó a nosotros, nos saludó de mano y yo enseguida noté una calidez y una capacidad de contacto humano, tierno y tranquilo. Pasaron las primeras personas a las que el cuate chagala atendió durante aproximadamente 15 minutos y al salir estas el cuate se me acercó y me dijo que dentro de unos minutos me atendería. Esperé otros 15 minutos y por fin me hicieron pasar. Una limpia con el cuate chagala. El cuate chagala me invitó a sentarme en una silla y yo observé asombrado el cuarto en el que me encontraba. Cuatro grandes sirios se hallaban en el piso sobre unas hojas de periódicos. Al fondo de la habitación una estatua de Cristo crucificado rodeada de flores, plantas, adornos de papel y más veladoras adornaban la habitación y le infundían un ambiente mágico y extraño. El cuate chagala me preguntó por la razón de mi visita y yo le expliqué que estaba realizando una investigación sobre los chamanes en México y que había tenido una experiencia desagradable hacia unos días con un aprendiz que me había invitado a probar un procedimiento indio utilizado para lograr beneficios y curar y curas corporales. Este procedimiento consiste en cavar un agujero en la tierra del tamaño suficiente como para poder acostarse boca arriba en él y después cubrirse completamente con tierra dejando únicamente afuera la cabeza. Le expliqué al cuate chagala que este indígena me había sometido dos veces a este procedimiento de enterramiento y que a partir de ese momento me había comenzado a sentir mal, sin energía, cansado y además con una serie de problemas aparentemente externos que estaban preocupándome. El cuate chagala oyó con atención mi relato y enseguida movió la cabeza de un lado a otro diciendo que el procedimiento de enterramiento al que yo había sido sometido había disminuido o bajado mi espíritu y que él iba a devolverme la salud y levantarme el ánimo. Después de decir lo anterior, este chamán ingirió un líquido verde claro hecho con hierbas, me pidió que me quitara la camisa y enseguida escupió todo este líquido sobre mi espalda a la altura de mi columna vertebral. Con un ramo de hierbas extendió el líquido y volvió a escupir a los lados de mi espalda. De nuevo extendió el líquido con su ramo de hierbas repitiendo una y otra vez este procedimiento con mis hombros, con mi cabeza, con mis ojos, con toda mi cara, con mis brazos y por último con las palmas de mis manos. Después de varios minutos prendió un ventilador con el cual empezó a secar el líquido que escurría por todo mi cuerpo y me preguntó que cómo me sentía. Yo tuve que confesar que me sentía magníficamente, que la sensación de opresión que sentía al llegar había desaparecido, que mi ánimo estaba en perfecto nivel y que había claridad en mi mente y profundidad en mi conciencia. El cuate chagala lanzó una expresión de gusto y utilizando un huevo frotó mi cabeza y espalda para después verter el contenido del huevo en un vaso con agua limpia. Le señalé una zona de dolor del lado izquierdo del riñón y como recordando un procedimiento adecuado para estos casos, fue a la mesa cerca del crucifijo, sacó una pequeña botella y se acercó a mí y extrayendo el líquido de esta botella lo frotó sobre mi costado izquierdo. Yo empecé a sentir que la zona se calentaba y el dolor renal disminuía hasta desaparecer. El cuate chagala volvió a ingerir su líquido color verde claro, volvió a escupírmelo en la espalda y a frotarlo con sus hierbas. Después de esto empezó a pedir ayuda a Dios diciendo que encomendaba mi espíritu a la custodia divina y que pedía que ésta me protegiera, me ayudara, me quitara problemas y me llenara de luz. Enseguida volvió a preguntarme cómo me sentía y yo le dije que muy bien, el cuate chagala se sentó en una silla y me mostró lo que había hecho con el huevo que previamente había frotado sobre mi cuerpo. Me di cuenta que lo que el cuate chagala había hecho era un procedimiento llamado vista por el chamanismo mexicano. Yo había visto este procedimiento en manos de don Lucio de Morelos, de doña Licha de Puebla y de un considerable número de psicólogos autóctonos, por lo que no me sorprendió que también el cuate chagala lo utilizara. Obviamente el procedimiento de vista que consiste, como ya dije, en frotar un huevo sobre el cuerpo del paciente y después verterlo en un vaso con agua está tan extendido en todo México que muy bien valdría la pena hacer un estudio acerca de su origen, características y detalles diagnósticos. En general, la vista se utiliza para hacer un diagnóstico de la situación psicológica y espiritual del paciente. Dependiendo de la forma de la yema, de las aglutinaciones proteicas de la clara y de las burbujas y su localización, el chamán puede decir qué es lo que su paciente tiene y qué influencias le están afectando. Le pregunté al cuate chagala que veía en mi vista y me describió y explicó el proceso de enterramiento al que yo había sido sometido. Me dijo que según lo que él veía, el procedimiento había provocado una alteración negativa en mi proceso energético, por lo que me recomendaba no repetir jamás la experiencia de un enterramiento. Estuve de acuerdo con él y le prometí no volver a utilizar esta técnica, por lo menos con las personas que me la habían enseñado. Cosmovisión del cuate chagala. Enseguida tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas y de escuchar sus contestaciones. En primer lugar, le pregunté el origen de su capacidad curativa y me dijo que éste se remontaba a su nacimiento. Después me confesó que el único protector y guía al que solicitaba ayuda era Dios, porque consideraba que ningún intermediario tenía el poder y la penetración que el padre. Me habló acerca de la brujería satánica, considerando que sí existe en realidad, pero que él jamás había querido utilizarla o aproximarse a ella. Mezcladas con estas observaciones acerca de su visión de la divinidad y del origen de sus poderes curativos, el cuate chagala continuamente me preguntaba cómo me sentía y me manifestaba su preocupación porque yo nunca más volviera a ver al indígena que me había enterrado y por mi estado de salud. Yo sentía en cada una de sus observaciones una genuina preocupación y un cuidado sincero por mi estado, el que le agradecí abiertamente. El aprendiz del cuate chagala. Todo el tiempo, junto a él y ayudándolo, había un niño de aproximadamente 10 años, solicito y atento. El que seguía las instrucciones del cuate chagala y claramente parecía haber decidido dedicar su energía a aprender lo que su maestro podía enseñarle. Este muchacho me dio la impresión de que estaba preparándose para suceder a su mayor en el trabajo de curación. Con ayuda de este muchacho me pude llevar dos botellas llenas de líquido color verde, que el cuate chagala me recomendó usar continuamente para mi propio beneficio. Le pedí al cuate chagala la posibilidad de volver a verlo y observar su trabajo con otros pacientes, a lo que accedió. Nos despedimos con mucha ternura, quedando de vernos el día siguiente a la una de la tarde. Efectos primarios del procedimiento. De limpia del cuate chagala. Salí de la casa del cuate chagala sintiéndome verdaderamente renacido, con optimismo y asombro por la capacidad que había mostrado este chamán de curar y aliviar mis dolencias y el estado depresivo con el que había llegado a verlo. En la noche tuve la oportunidad de conocer a don Fernando Bustamante, director del Museo Tuzteco y experto en la cultura olmeca y la historia de Santiago Tuxtla. Don Fernando me habló extensamente acerca de las actividades del cuate chagala. Me dijo que su verdadero nombre era Juan Chagala y que le llamaban cuate porque era gemelo. Me confirmó que el niño que trabajaba con el cuate había sido escogido como sucesor y era su nieto. El cuate chagala había tenido un hijo, el que había fallecido de cirrosis hepática, desahuciado por la ciencia médica, la que lo había considerado como caso sin esperanza. Este hijo había sobrevivido milagrosamente un año después del desahuciamiento gracias a los procedimientos herbolarios que el cuate chagala utilizó con él para mantenerlo vivo durante este periodo. Algunas anécdotas de las capacidades predictivas del cuate chagala incluyen casos como el de una familia que extravió a su pequeño hijo de dos años en un mercado de la Ciudad de México y que desesperados vinieron a pedirle ayuda a don Juan Chagala quien visualizó la situación del infante y les dijo que aparecería en ocho días más en el mismo mercado. Según don Fernando Bustamante a los ocho días precisos el niño apareció tal y como el cuate había predicho. Esta hazaña adivinatoria y de evidencia resulta muy interesante y habla acerca de poder psíquico de don Juan Chagala. Una de las características que don Fernando Bustamante considera más importantes en el trabajo de don Juan Chagala es su bondad y altruismo así como su desinterés económico. Me dijo don Fernando que desde que lo conoce el cuate chagala siempre se ha mostrado bondadoso, cálido y humano con sus pacientes y amigos. De acuerdo con este mismo informante don Juan Chagala es uno de los casos extraordinarios en los que una persona antepone el interés personal, la comodidad e inclusive la seguridad personal a la de sus pacientes. Segunda visita. Me encontré a don Juan Chagala haciendo vino medicinal con la ayuda de un señor que agitaba un líquido oscuro dentro de una cubeta, mientras el chamán probaba la infusión y hacía críticas de su sabor diciendo que le faltaba azúcar o que necesitaba un poco más de hierbas. El cuate me saludó y me dijo que estaba fabricando una medicina que era excelente para restaurar la vitalidad y que se preparaba hirviendo un conjunto de hierbas el primer viernes de marzo de cada año. La actividad del cuate chagala era intensa y en una de sus visitas al altar le pregunté al ayudante el porqué de la fecha tan estricta. Me dijo que las medicinas preparadas el primer viernes de marzo eran muy poderosas porque esas fechas eran propicias para la curación. No pregunté más, solamente observé la actividad del cuate chagala la que me pareció encantadoramente inocente. Encantadora porque parecía estar totalmente concentrado en el presente y en lo que hacía sin un instante de distracción. Comprendí que de alguna manera esa era la vivencia cotidiana de este chamán y me pareció extraordinario ver a un ser humano viviendo tan totalmente imbuido en el presente. Cuando conocí a doña Prageris le solicité permiso para fotografiarla y ella se negó totalmente no accediendo porque opinó que no sabría qué uso se hará con su fotografía ni en qué manos ésta podría caer por lo que no pudo por lo que no puedo ofrecer una imagen fotográfica de esta psicóloga autóctona. Lo único que puedo hacer es describirla como una persona de edad aparente mucho más avanzada que su edad cronológica, de pelo cano, robusta, de facciones fuertes, indígena, de tez morena, ojos penetrantes y conducta totalmente fluida. Doña Prageris camina por el campo descalza, se conduce en una relación notablemente cercana con la naturaleza y la sensación que se tiene al estar junto a ella es de una naturalidad y familiaridad notables. No existen ninguna sofisticación ni estructura ni posee alguna en su conducta. Sus ademanes son naturales, su voz es enteramente natural, no existe ninguna posición de autoridad ni tampoco de dependencia o de exagerada humildad. En otras palabras, doña Prageris se conduce con naturalidad y hace sentir a su interlocutor la misma sensación. Dice doña Prageris que su padre enfermó de una dolencia que los médicos de la región no pudieron resolver. Una noche, estando su padre acostado en la cama, empezó a quejarse en forma desmedida y alarmante y en este momento, doña Prageris decidió intentar curarlo de propia mano. Para lo anterior, tomó un huevo, se acercó al cuerpo de su padre y lo empezó a frotar con él mismo. Dice doña Prageris que en la noche de ese día, al intentar dormirse, ella escuchaba una serie de truenos y al dormirse veía relámpagos que se acompañaban de estremecimientos terrestres, indicativos de una tormenta intensa. Más adelante, durante la noche, ella afirma haber sido visitada por unos seres, quienes la invitaron a recorrer el espacio con ellos, a lo que doña accedió. A partir de ese momento, doña Prageris fue conducida a parejas, a parajes lejanos de su hogar, viajando por el aire acompañada de una comitiva de seres que se comportaban como sujetos normales, excepto por su capacidad de levitación y de transportación aérea. Después de este recorrido, doña Prageris fue conducida de nuevo a su hogar y en ese momento se le entregaron una serie de objetos que, según los seres que le habían transportado, implicaban una responsabilidad de curar a la comunidad y de alimentar a estos seres a través de este proceso de curación. El autor preguntó a esta psicóloga autóctona qué es lo que quería decir con alimentar a estos seres, a lo que ella respondió que ellos le habían indicado que a cambio de su capacidad curativa y de la ayuda que recibiría de ellos, ella debería de ofrecerles alimentos durante los procesos curativos. Este alimento consistía en ceremonias en las que los dolientes debían comprar una serie de alimentos que se ofrecían en un altar a los seres del aire. La iniciación de doña Prageris consistió en todos estos acontecimientos que culminaron con estos regalos de objetos que, según esta chamana, le fueron entregados y depositados en su rebozo. Es notable la similitud de elementos y acontecimientos de la iniciación de doña Prageris con la iniciación de otro de los graniceros del estado de Morelos, don Lucio. Ya he descrito la iniciación de don Lucio, por lo que aquí solamente recordaré que este chamán también fue conducido por seres que se transportaban levitando en el aire. Fue ordenado a realizar curación después de un contacto prolongado con estos seres y además don Lucio realiza ceremonias en las que los pacientes ofrecen alimentos a los seres aéreos. Don Lucio llama a esos seres los trabajadores del tiempo, mientras que doña Prageris simplemente los denomina seres. La prueba de doña Prageris. En el relato de su iniciación y aprendizaje, doña Prageris le confió al autor que después de haber recibido los regalos de los seres y la orden de utilizarlos para curar a la comunidad, ella decidió negarse a la solicitud y durante un tiempo no realizó el pedido que se le había solicitado. En otras palabras, doña Prageris se negó a curar a las gentes que venían a solicitar su ayuda. Dice doña Prageris que a partir de ese momento ella empezó a sufrir una serie de percances, entre los cuales se cuentan ataques de reumatismo, continuos catarros y achaques físicos y la muerte de varios familiares entre los que se contaba su hija. Ante estas catástrofes, doña Prageris decidió aceptar la invitación y el compromiso que había establecido con los seres y a partir de este momento se dedicó a curar y desaparecieron los achaques, las enfermedades y los padecimientos de ella y de su familia. El trabajo terapéutico de doña Prageris. Son varias las modalidades de trabajo de doña Prageris. Se podrían considerar las siguientes como principales. Uno, limpias con huevos y hierbas. Dos, huevos predictivos y de diagnóstico. Tres, ceremonias de iniciación. Cuatro, trabajos de colaboración con los seres. El trabajo de limpias con huevos, doña Prageris lo realiza utilizando un procedimiento enteramente similar al utilizado por don Lucio, por doña Licha de Puebla y por un número importante de psicólogos autóctonos. Doña Prageris, en los casos más difíciles, antes de realizar la limpia con el huevo, baña a este en alcohol y además usa frotamiento con hierbas que ella misma cultiva en su jardín. Las hierbas son remojadas con alcohol, calentadas y después utilizadas para frotar todo el cuerpo del enfermo. Durante estas terapias con hierbas, el enfermo debe permanecer tres días sin bañarse y en aislamiento, con el objeto de que las hierbas cumplan su efecto más poderoso. En las técnicas de sueño, doña Prageris interpreta el contenido de los sueños a partir de la segunda limpia con sus pacientes. En otras palabras, cuando alguien viene a solicitar su ayuda, doña Prageris realiza una primera limpia, hace una cita para dar una segunda limpia y a partir de esta segunda limpia verifica y atiende el contenido de sus sueños para encontrar en ellos las causas y los procedimientos terapéuticos que debe seguir con el objeto de curar al enfermo. Doña Prageris afirma que a partir del momento de su iniciación es continuamente visitada por los seres, los que aparecen en sus sueños y la llevan a recorridos extensos, en los cuales le muestra nuevos procedimientos terapéuticos y le indican los lugares y las situaciones que debe tomar en cuenta para la cura de sus pacientes. En casos de petición especial, doña Prageris también utiliza iniciaciones en las que pone en contacto al candidato con los seres para que éstos, a partir de este momento, puedan interactuar y colaborar con la mejoría y el desarrollo del paciente. En estas ceremonias de iniciación, doña Prageris ofrece comida a los seres y realiza un pacto con ellos y a través de este pacto abre un canal de comunicación del paciente con los seres. Don Lucio utiliza un procedimiento enteramente similar al de doña Prageris, por lo que me atrevería a afirmar que ambos definitivamente pertenecen al mismo linaje chamánico. Los seres. Doña Prageris afirma que los seres que la guían en sus trabajos y la llevan a recorrer parajes a través de la transportación aérea que mencioné anteriormente, son personas que murieron y que de alguna manera están en proceso de búsqueda de luz interna. Estas personas las identifica doña Prageris con soldados de la revolución, indígenas muertos en batallas del pasado, etc. Según esta psicóloga autóctona, estos seres tienen necesidad de alimentarse y la obligación de los chamanes es satisfacer esta necesidad, abriéndoles a estos seres posibilidades para seguir subsistiendo. Instrumentos de trabajo. Doña Prageris, además de su labor como curandera, es partera de la comunidad, además ganicera de su región. Como curandera, el principal instrumento que utiliza en su labor terapéutica es el huevo, el que frota con alcohol y después pasa por todo el cuerpo del enfermo, con el objeto de absorber sus males. Seguidamente utiliza una serie de hierbas, entre las cuales se encuentran el estafiate, el mirto y la savia real, las que mezcla con agua calienta y después vierte en ellas alcohol para de esta forma lograr una masa vegetal que toma entre sus manos para frotar todo el cuerpo del paciente con ella. Como partera, ella también utiliza el huevo y métodos convencionales de matrona para ayudar a dar a luz. Como granicera, ella afirma que cuando observa venir una tormenta con granizo capaz de destruir las cosechas, toma ceniza de su hoguera, una cuchara y con toda la fuerza de su carácter, les grita a las nubes para que se alejen de su comarca y vayan a depositar su granizo en otra región en la que no existía peligro de perder las cosechas, destruir la floración de los árboles frutales o causar daños a las casas y a los habitantes de los pueblos. Ya mencioné que Doña Prageris considera esencial el alimentar a los seres espirituales con el objeto de que éstos se satisfagan y no molesten a los seres humanos. Como experiencia personal puedo decir que después de haber recibido una serie de limpias de Doña Prageris, ella me contó que en sus sueños aparecieron una gran cantidad de pequeños seres espirituales exigiéndole alimento y ella interpretó esta aparición como significando que alrededor de mi persona se encontraba una gran cantidad de pequeños seres que eran los responsables del estado de incomodidad que experimentaba desde hace varios años en una cabaña de mi propiedad. Es interesante mencionar que en su relación con estos seres espirituales Doña Prageris manifiesta una posición similar a la que subyace al relacionarse con las nubes o los granizos. En otras palabras Doña Prageris parece ser capaz de considerar que tanto los seres que ven en sus sueños como las condiciones climatológicas poseen una realidad espiritual con la cual es posible interactuar y comunicarse. Además de alguna manera estos seres son capaces de acceder a las peticiones del chamán si éste las manifiesta con poder y decisión. Visión de la realidad de Doña Prageris. Doña Prageris al igual que la mayoría de los psicólogos autóctonos mexicanos que hemos podido estudiar manifiesta una capacidad para desenvolverse en por lo menos dos diferentes niveles de la realidad. Sin embargo a diferencia de otros chamanes Doña Prageris parece ser incapaz de diferenciar ambas realidades o de conceptualizarlas como diferentes. Ella no habla como Don Lucio de un mundo visible y un mundo invisible sino que manifiesta vivir ambas realidades como una sola sin distinciones. Como la gran mayoría de los psicólogos autóctonos Doña Prageris tiene una pobre capacidad de conceptualización de tal forma que su vivencia y su capacidad curativa no dependen de una ideología o de una teorización sofisticada sino que aparecen en forma natural y espontánea y sin explicaciones complejas. En su discurso Doña Prageris procede como si considerara que el universo material no se distingue en forma importante del universo mental psíquico o espiritual concediéndoles a todos estos una misma realidad viva de tal forma que de la misma manera como se comunica con las nubes como si éstas fueran seres vivos lo hace con sus hijos los animales que la rodean y aún los seres espirituales que afirma la visitan y aconsejan durante sus sueños. Esta visión de la realidad coincide con la idea de que el chamán vive en un mundo mágico en el cual cada acontecimiento tiene un significado vivo y las fuerzas de la naturaleza colaboran o se oponen al psiquicismo y a la conciencia humana poseyendo también características de seres vivos conscientes.